¿Cuáles son los componentes de la Plataforma Nacional de Transparencia? Bueno, la Plataforma Nacional de Transparencia tiene cuatro sistemas. Uno de los sistemas es el sistema de portales y otro es el de sistema de solicitudes de información, que son los más conocidos, los más recurridos y de los que vamos a hablar, porque de ahí deriva la información que viene de los buscadores. Créanme que es una maravilla los buscadores de la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo espero que lo hagan, que lo consulten. En cuanto abren la página de la PNT, lo primero que se asoma son los íconos de los 10 buscadores temáticos.